Total Que al final no memoríamos Muy bien, compañero, ¿qué tal estás? ¡Pitale, boluda! ¿Qué tal, boludo? ¡Movete del camino! 5.000 de balas, o sea, 5.000 pavos en munición ¡Y memory tester! Sí, sí, te he traído a un memory test Vamos a ver cómo ejercitamos hoy la memoria, ¿eh? ¿Tú sabes que yo tengo las neuronas tomazadas? ¡Uh! ¿Sabes yo de lo que me acuerdo? Yo me acuerdo una vez Que iba bajando Sierra Nevada Nevando y sin cadenas Pero yo me acuerdo de una cosa, ahora después contamos esa historia Yo me acuerdo que en la descripción tiene una página En la cual pueden conseguir jugadecillos A un precio muy bueno ¡Eh, veo la meta! Y Flo dice que le va a regalar todos los que hay ¿Sabes qué te digo yo de esa descripción? ¡Uh! ¿Qué? Que es por la derecha Pues sí, yo también Pues eso, chicos, tenéis en la descripción una página Entrad y si ponéis el código de Zoco Una vez que vayáis a hacer la compra Pues tendréis un 3% de descuento Bueno, pues nada, Zoco, ya está ¿Te has pasado? ¿En serio? Sí, sí No será... ¿Pero cuántos hay? 50.000 ¿En serio? Escúchame, Zoco, que ya me lo he pasado Pero, escucha, ¿tú no serás el rey del pasador? Es que te lo digo de verdad Pero vamos a ver, ¿cómo te lo vas a pasar ya? ¡No, el último! ¡Me cago en tu puta vida! Me han tirado el agua Me cago en todo, digo Este hombre no será el rey de la memoria Escúchame, me he quedado en el último de tirón ¡Chul! Vale, vale, pues... ¡Espera, pero Flo, Flo, Flo! ¿Qué me quieres seguir, eh? Sí, sí No, pero esta vez sí que te vas a confundir La primera ha sido un granito de suerte Ajá ¿A que sí? Eh, no, ¿qué va? Eh, ¿dónde estás? ¿Flo? Estoy un poco preocupado ¿Por qué? Chicos, ¿dónde está Flo? ¿Dónde estás tú? ¿Yo? Me ha pillado ¡Me ha pillado! ¡Pero por qué! Estoy escuchando minas, ¿serás cabrón? Eh, no ¿Qué va? Para nada, para nada Para nada, para... ¡Uh! Ah, vale, es que solo hay la meta Es decir, o entras o entras Claro, o entras o te la pegas O te... ¡Uf! Madre mía, no veo el final ¿Qué haces ahí, Zoc? ¡Eh! ¿Qué haces tú? ¿Qué has hecho? Madre mía, de repente estaba saltando por encima Pues me llevo tu moto Hasta luego, pará ¡Eh! ¡Mi Akuma! Akuma Matata Akuma Matata ¡Tropelle, sí, feliz! Eh, necesitabas un... Necesitabas limpiar tu moto, ¿no? Vale, ya te la he limpiado ¿Ya la has tirado de agua? Sí Porque me están parguelas ¡Eh! ¿Pero qué haces tú? ¿Dónde estás? Vale, vale ¿Cómo tengo un compañero que me quiere salvar, eh? Vale, vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Zoc? Estoy aquí atracado Atracado ¡Se más cabrón! Por ahí no era Voy de guantazo, mami, tío Nosotros... Es que somos más de nieve que de agua, ¿verdad? Sí, sí Y yo es que voy a full Muy bien, compañero Pues mira, te voy a saltar Vale, pues no Ah, hasta luego Vale, ahora sí que es izquierda Pero... ¡Ja, ja, ja! Pero tanto no La izquierda no es, Zoc Vale, mira Lo que me está pasando no es ni medio normal No es, no es Vamos a ver si ahora acierto ¿Es por aquí? ¿La fló? ¿Qué está pasando? Quería que pasara rápido, tío Ah, vale, vale, vale Espera, espera ¡No, no! Es izquierda, Zocco ¿Has visto cómo he hecho la croquetilla en el suelo? Espérate, llévame Llévame en tu moto ¿Pero qué haces? Coge tu moto, cabrón ¡Coge tu moto! ¡Es por la izquierda! Escucha, ¿alguna mina era tuya? ¿Todas? Pues si vieras cómo me he librado Es para fliparlo Para fliparlo Porque he tropezado Me he caído en el aire Y era como... Sigo vivo, sigo vivo Sigo vivo ¡Que vas a seguir tú! ¡Dios! ¡Ja, ja! Me he matado por pegarme aquí ¡Duelo! Quiero un duelo de memorias He muerto Vale, espérate, espérate Voy a renacer Parate, parate Pero si yo ya estoy aquí, Zoc Ah, vale ¡Ostras! Voy a hacer la canción Una moto macho de rampa Y casi llego a la meta ¿Esto creo que es Derecha, izquierda Derecha, izquierda Así todo el rato? No lo sé, Zoc Pero yo sé que la primera Está muy cerca ¡No, no! Se ha colado por donde me he colado Yo antes ¡No! Madre mía Me he metido por una rindija Derecha Izquierda Derecha Ah, pues no No, no es derecha, Zoc Tío, me cago en ti Vale, es derecha Izquierda, izquierda ¿No? Derecha, izquierda, izquierda Sí Derecha Izquierda 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 otra vez No, derecha Uy, yo salí Madre mía Madre mía Es derecha, Zoc Es que joder Ya me estoy liando Izquierda Izquierda No me lo estoy creyendo, tío ¿Dónde estoy? No me estoy creyendo Lo que me está pasando En esta carrera, tío ¿Dónde estás, Zoc? Estoy muy mal Estoy muy apenado ¡Eh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Párate! ¿Cómo? ¿Cómo te he matado? Flo, te ha apisonado Flo, como me has apisonado, tío Has sacado los pies de ti Y me has pisado No entiendo nada De verdad que te digo Que no entiendo nada A ver, a ver Se ha apisonado con los jacetines ¡Poco, que no es por aquí! ¡Pesado, tío! Es que eres muy pesado Que no es por ahí Hazme la canción Canta Eh, derecha, izquierda, izquierda Derecha, izquierda Dios ¿Dios? ¿También está por aquí? Sí ¿Has visto? Mira, mira, mira Mira todo Mira a tope Yo también voy a tope ¡No, otra vez, tío! Es que ¿sabes qué pasa? Yo lo que me muevo de esto es no frenar Hola, chaval Eh, Flo, ¿cómo te has pasado todo esto antes a la primera entero? Pues no lo sé Pero me ibas echando para atrás, ¿no? ¿Para atrás de qué? En plan, si te equivocabas, ¿volvías para atrás? Ah, no, no, no Vale Eh, izquierda ¡Uy, uy, 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 uy! A dos Me he quedado a dos Derecha Derecha Izquierda ¿Derecha? Izquierda ¡No! No, me he confundido Joder, no puedo volver Sí, sí, sí Me he quedado a dos o tres A dos o tres, dos Vale, vale, vale Esta me la paso ¡Lol! Mi problema es que voy muy rápido Ya, yo es que quiero ir rápido Y si me lo paso, pues me lo he pasado Es que me he comido un cartelillo Me cago en Lucrecia ¿En quién? No, es que me caigo todo el rato, tío ¿Quién es Lucrecia? No sé Ah, ya sé quién es ¿Quién es? La de... La de mis huevos en Venecia Sí, sí Madre mía El rimillas Vale, vale, Zoc Ahora sí que me lo estoy pasando, ¿eh? No, no, es que yo también Vale, izquierda Espera, aquí voy a hacer un poquito la trama Porque igual me mato No, no, Zoc No, es verdad No lo he hecho, no lo he hecho Soy un tramitaz Eres el tramas Izquierda Me lo he pasado todo Derecha No, no, no Hay una mina Me he pegado tal hostia Que me he subido encima de un container ¿En serio? Sí Voy a disparar ahí al fondo Vale Si te doy es tu problema Uy ¿Vale? No sé por dónde es No, no, no ¡No, no! ¡Párate, párate, párate! ¡No, muerto, boludo! ¡Párate! ¡Pítale, apartate! Y ahora voy a tener ahí un hombre ¡Ah, que todavía has muerto! Sí, me he suicidado Bien, 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 bien Vale, es por aquí Ahora sí lo tengo Ahora sí lo tengo, Flo Mira, Zoc, si me sigues Llegas al final No Yo no he sido el que ha tirado eso, eh No, no Ha sido mi tío Tu tío, el de Pío, Pío ¡Izquierda! Hasta luego, Zoc Yo me lo paso, eh ¿En serio? Sí Vale, vale Atención como hago de memoria, eh Izquierda Vete por la izquierda Izquierda No falles más Cómo me lo pase todo Casi, casi, casi la lío ¡No, tío! El puto final, macho ¡Escucha! Tío, eh... Me cago en todo Dime Me meto ahí entre los containers Me da mucha rabia ¿En serio? Sí, pero esto lo estoy a ganar ¡Hasta luego, Flo! Hasta luego, Zoc Yo creo que me ha puesto una mina o algo No me fui yo ¿Me la pega al final? ¿En serio? Vale Hombre, claro Vale, esto es por aquí Vale, esto es por aquí Gracias, gracias por tu mira Estoy subiendo por aquí a Toto Estoy por aquí ¡No, izquierda, por la izquierda! ¡Derecha! ¡I izquierda, Flo! Era por la izquierda Atención que creo que se me ha olvidado Todavía me he caído debajo del agua ¡Flo, matame! Que alguien acabe con mi sufrimiento Vale Eres un parguelilla de huevos No, no, de huevos me lo voy a pasar ahora Mira, mira, mira Madre mía Madre mía Sí que... ¡Uy! Casi, casi, casi la lío ¿Casi la lías? Sí, casi me meto por donde no era Uy ¿Y esa minita? Ah, son mías Uy, as toco, tío Uff Y se has puesto mil millones Eso es verdad ¿Izquierda? ¿Izquierda, derecha, derecha, izquierda? ¿Aquí derecha? Aquí izquierda ¡Votos a favor de que maten a Flow! ¡Yo! ¡Todo en contra, yo no! Maldito Flow Es que esta vez, tío, hace... Vamos, la trama jamás vista Me has querido esquivar, ¿eh? La he querido, la he querido, la he querido Y no has podido porque has muerto No puedo Uy Vamos, Zoc ¿Por dónde es? ¡Derecha, izquierda, Flow! ¡Dime un número! ¡Derecha, uno, tres! Vale, izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡Vale, vamos! ¡Toma esa! ¡Dios, Zoc, qué lamentable, tío! Flow, tío, estoy... ¡Qué lamentable espectáculo, Zocco! Sé que me estoy chocando todo el rato contigo, tío ¡Sí, estoy parado! Pero estás parado justo en la salida ¡No! Eres como el que se espera en la salida de clase ¿Tú me quieres ver justo en la salida? Ahora verás ¡Uy, me quieren pegar! Ahora el juego te vas a cagar ¡No, no! ¡Párate, párate, párate! ¡Párate, verga! Vale, vale, ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora ya solo faltaría que no me chocara con Flow Y sería la leche, ¿eh? Sí, sería la... ¡Ahora por dónde es! Estoy dudando Dime un número, izquierda, derecha, izquierda, derecha Cuatro, cuatro, cuatro ¿Cómo que cuatro? ¿Toco? ¡Párate, boludo! ¡Será yo, puta! ¡Vamos, me llevo tu moto encima! Vale, a ver Izquierda, izquierda, izquierda Ya no me lo sé Este hombre se... ¿Ah, no? Ah, sí, sí, sí Me lo sé, sí, me lo sé Derecha, izquierda ¿Estoy dudando? Izquierda Estoy dudando, por favor Joder, es que cuando me pongo así Vale, derecha Y ahora aquí Y ahora aquí Flow Dilo ¿Qué pasa, boludo? ¡Ganate, boludo! Uy, pensaba que no entraba Uf, uf ¿Minas? ¿Tú minas? ¿Me he puesto dos minas en la rampa? ¡Ah, chaval! ¡Joder, macho! De tanto tipo que hemos tardado Han pasado mejor vida Vale, 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 boludo ¡Llegaste! ¡Boludo! ¡Vamos! ¿Sabes que tu moto ha quedado primera? ¿Has cogido mi moto? Ahora verás De nada, eh, máquina Es que si no fuera por tu moto No lo hubiese conseguido nunca Lo sabes Lo sé Y lo sabemos todos Lo sabemos todos Los que estamos aquí La Kuma Matata siempre vive y deja vivir A ver, a ver si está en tu moto No hay nada Madre mía Has entrado andando He entrado con el calcetín ¡Gracias!